¿Qué onda mole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company, y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, les traigo una partidita con el señor Todo Chocolatoso, estamos hablando ni más ni nada menos que del señor Cannon, así es señores, Y es que, la verdad señores, yo no les había comentado esto, porque pues bueno, obviamente todavía no estaba 100% seguro, pero desde cuando quería ya se habían traer lo que es un videaco, ya se habían probando lo que es esta minigun, pero digamos no de la forma que ya lo hemos venido haciendo, ya que pues bueno, ya hemos visto que pues bueno, realmente el personaje de Cannon, pues bueno, si lo puedes bajar ya se habían de una manera pues demasiado contundente, Además de que, pues bueno, existen muchísimas formas de poder eliminar al señor Cannon cuando ya trae puesta la minigun, así es de que pues bueno, en esta ocasión chicos, como ya lo leyeron ahí en el título, o bueno, como ya lo vieron más bien dicho ahí en la miniatura, pues bueno, realmente señores, En este gameplay, nada más me gustaría poderles comentar que desde que salió precisamente este mercenario, tenía una duda muy muy grande, y es que la verdad me hubiera gustado, o me hubiera, bueno, quisiera, no, más bien, quería, esa es la palabra perfecta, quería probar si realmente lo que era la minigun se podía poner por encima de lo que era el, el, el escudo, vaya, ¿no? De lo que es Anvil, y la verdad es de que estaba así como que muy dudoso, porque pues bueno, obviamente no sabía si realmente iba a caber lo que era la minigun en cuestión del escudo de Anvil, Lo cual de alguna manera, pues bueno, la verdad es de que lo quise intentar, es muy difícil, la verdad me costó muchísimo trabajo poder grabar lo que es este gameplay, Porque pues bueno, como todos sabemos, pues bueno, realmente no todo mundo suele utilizar al señor Anvil, Anvil es de los mercenarios que tiene una muy buena arma, la verdad, tiene una arma muy muy buena, Pero digamos que de alguna forma, Pantamoco no es como que sea muy útil, la verdad, y hay que ser sinceros, la verdad es de que no es que sea muy útil, sin embargo, pues bueno, en este caso, Me tardé un poquito, me tardé un poquito, la verdad, en poder grabar lo que es el videíto, esperando a que, pues bueno, algún jugador pudiera, pues agarrar, ya sea bien, a lo que es el señor Anvil, Ya sea bien, no importa si fuera de mi equipo o del equipo contrario, ya que de todas maneras, si en dado caso, el del equipo contrario hubiera agarrado a Anvil, Y pues bueno, hubiera puesto lo que es el escudo, pues bueno, de alguna manera, lo hubiera podido utilizar, sin embargo, pues bueno, ya saben que cuando quieres probar algo, nunca pasa, de acuerdo, entonces, pues bueno, Obviamente chicos, déjenme comentarles algo muy importante, y es que no en todos los mapas se puede ser utilidad del escudo de Anvil, Ya que, pues bueno, hay mapas donde los espacios son un poquito más grandes, y de alguna manera, pues bueno, si es un poquito más difícil poder encontrar una posición del escudo, Donde podamos aprovechar al 100% lo que es la minigón, en este caso señores, pues bueno, como ya vieron ahí, estamos en el mapa de Castillo, El cual, pues bueno, ya sabemos que normalmente todo el combate se lleva, ya sea bien lo que es en el centro de este mapa, que es precisamente donde está la fuente, Y la otra parte del combate, digamos, se concentra donde está la tirolina, vale, que es donde está precisamente el puentecito este, Pues bueno, resulta chicos, que estaba grabando este videito, la verdad, no tiene comentario, porque, pues bueno, la verdad es que ya lo grabé algo tardezón, Entonces, pues obviamente, como ya era algo tardezón, pues bueno, no podía así como que hablar muy bien, porque, pues bueno, obviamente ya en la noche se escucha más cañón, El audio vaya, ¿no? Y luego ya saben que el Chavis, pues tiene una voz arguardientosa, pero bueno, ese no es el punto chicos, La cuestión es de que este mapa se me hace uno de los mapas, digamos, perfectos, y eso porque no hemos probado los demás, Pero se me hace uno de los mapas perfectos para poder probar precisamente lo que es esta combinación de Anvil con el señor chocolatoso Canon, Porque, la verdad, o sea, me fascinó chicos, yo cuando probé lo que era la minibon y que vi que si se podía poner en lo que es en el escudo de Anvil, Madre mía, crack, madre mía la que se puede liar, lamentablemente, pues bueno, la gente que utiliza a veces el Anvil, pues no saben dónde poner el escudo, O a veces incluso ni siquiera lo suelen utilizar, porque, pues bueno, la verdad es de que Anvil en este mapa no es así como que un personaje muy destacable, sinceramente, ¿no? Más que nada en este mapa solemos utilizar mercenarios que sean un poco más rush, un poco más agresivos, este, en cuestión de que, pues bueno, podamos andar rotando, corriendo y todo eso, Y en cambio, pues lo que es el señor Anvil, pues es un poquito más complicado el poder estar colocando lo que es el escudo, Ya que de alguna manera, pues bueno, te pueden atacar por todos lados, pero, la verdad es de que, sinceramente, señores, está súper buenardo, Porque el escudo lo podemos poner ya sea bien donde está el arco, que es donde lo están viendo, pues bueno, en este gameplay hay una parte donde lo pone ya sea bien el arco, Que da conexión hacia lo que es el lobby, y la verdad es de que lo pones ahí, confi, y nambre, está súper buenardo, porque ya saben que mucha gente pasa por esa zona, Sube por las escaleras, viene de la tirolina, y de repente se concentra mucho lo que es el ataque ahí, Otra de los lugares donde podemos poner lo que es el escudo, pues es precisamente donde están las cajas de madera, Obviamente, yo sé que me van a decir, bueno, pero es que en las cajas de madera también la puedes colocar, Sí, exactamente, la puedes colocar ahí en las cajas de madera, pero, poniendo lo que es el escudo, Tienes todavía más cobertura, que si la pusieras ya sea bien dentro de lo que es, bueno, no dentro, sino encima de lo que son las cajas de madera, La verdad chicos, es de que, pues bueno, el punto es de que quería comprobar que realmente se pudiera, De alguna manera, poner la minigón encima del escudo de Ambil, yo la verdad no lo había intentado, Y si alguien ya lo había intentado, pues que chido, pero, pues bueno, yo la verdad no lo había intentado, Y quise grabarlo, porque ya desde cuando tenía muchísimas ganas de grabar, pues este videíto, más que nada, ¿no? Con lo que es la minigón encima de lo que es el escudo de Ambil, Así es de que, pues bueno, por lo menos ya tenemos una mejor combinación para poder ocupar ya sea bien al señor chocolatoso, Ahora, tampoco no es como que todo mundo utilice Ambil en cada una de las partidas, Porque la verdad es de que es muy complicado, Pero, pues bueno, si por lo menos ven que alguien agarra a Ambil, O alguien agarre al señor chocolatoso, pues estaría chido también ahí, Que si yo veo que alguien agarra al señor chocolatoso, Pues bueno, por agarrar a Ambil, Para de alguna manera tener un poco más de apoyo, Y tratar de colocar precisamente lo que es el escudo en un lugar, Donde le podamos sacar el mejor provecho, Y donde haya mayor afluencia de combate, ¿de acuerdo? Obviamente, esto ya depende de cada uno de los mapas, Ya que de esa manera, pues bueno, vamos a poder lograr, Lo que es sacar un poco más sobre lo que es esta ventaja, De colocar la minigun encima del escudo, Así de que, pues bueno chicos, El día de hoy señores, nos vemos en el directito, Un poco más tarde, en punto de las 4 pm horario de la Ciudad de México, Va a estar programado allí el directito de tu altira manera, Para que puedan fijar el recordatorio, Y pues bueno, intentaré probar precisamente al señor chocolatoso, Con lo que es esta minigun, En cuestión de lo que es el escudo de Ambil, De esta combinación, y vamos a ver que sale, Así de que, pues bueno chicos, Espero que les haya gustado, Hasta aquí el videito, Espero me dejas ese like, Todo rico lino, Yo soy el Chavit, Y nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito, O directito, Besito en tu analguita derecha, Yo soy el Chavit, Y nos vemos hasta la próxima, Let's go team! I need a hand, I needed that, I need that, Let's go team! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos, del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit, así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go team!